Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Daiminion, voy a iniciar la serie que os comenté que íbamos a ir jugando a distintos juegos que fueran online, que fueran juegos antiguos, etcétera, pero sobre todo relacionados con la temática de los juegos de rol, para que podiéramos por un lado ver y explicar cómo funcionan esos juegos de rol, en qué se basan y por otro lado también por ver un poco ideas tanto del mercado actual como de juegos antiguos, mecánicas, etcétera, que podrían ser interesantes. Entonces, me he metido en internet, la verdad que lo he puesto simplemente en el Google, juego de rol, no me he complicado mucho y el primero que me salió ha sido el Drakensan Online. Me lo he bajado y la verdad que estaba echando antes una partidilla por verlo un poco para ver si se adaptaba a lo que nosotros queríamos. Esto no es exactamente como lo que se hace en el RPG Maker, que estamos hablando de dibujo en 2D, sino que estamos hablando de 3D y varía un poco lo que es la dinámica, pero nos va a servir exactamente igual para lo que queremos explicar, que a fin de cuentas es el proceso, cómo funciona un juego de rol. La historia, digamos, que lo que he visto hasta ahora es similar a lo que queremos hacer en Dominion, así que le daré una voltecilla y cambiaré cosas dentro de lo que era la base que tenía pensada para Dominion. No me afecta para lo que es el prólogo y todo eso, porque varía completamente la historia, pero sí me afecta un poco a la dinámica de lo que quería hacer, digamos, de la dinámica del juego, ¿vale? Bueno, no me he registrado, voy a hacer el login directamente con el Facebook, si soy capaz, si soy capaz y me voy a meter en este otro servidor, ¿vale? Porque en este sitio en el que he jugado antes no va a salir el personaje que tenía hecho y tampoco no, ¿vale? Bueno, ¿le he dado a jugar? Sí, le he dado a jugar. Vale, vamos a ver esto, a ver si se nos arranca en pantalla completa. Y aquí está. Vale. Voy a bajarle, creo que estará sonando el audio a tope, ¿vale? Entonces voy a bajármelo un poco, por lo menos hasta la mitad, un poquito menos hasta la mitad. Bueno, a lo mejor me he torrado. Vale, por ahí va bien. Vale. Empezamos a explicar un poco el tema. Los juegos de rol normalmente suelen empezar con una selección de personaje, ¿vale? Que suele ser lo más habitual porque, a fin de cuentas, nosotros cuando estamos jugando a un juego de rol lo que estamos haciendo es interpretar un rol, ¿vale? interpretar un personaje, ¿bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es configurar ese personaje. Cómo lo vamos a creer, cuáles son sus características, qué tipo de clase es, en el caso de que tenga raza, género, etcétera, ¿vale? En este caso tenemos, bueno, pues aquí cuatro clases, ¿vale? Que son la de Guerrero del Dragón, Mago del Círculo, Cazador o Mecánico abajo, ¿vale? Voy a ir dándole para que veáis un poquito, Guerrero del Dragón, tiene aquí su animación, un poco como si quisiera meterte ahí directamente, ¿no? El Mago del Círculo, la verdad que, ves así la presentación del personaje y es un poco como si fuera Aramis o Portos o algo por el estilo, ¿vale? El Cazador, que es un Legolas, o sea, no se le puede dar otro nombre, esto es un puñetero Legolas. Y tenemos el Mecánico a Vapor, que es un enano, ¿vale? O por lo menos la apariencia que da. Como veis en este juego, no han utilizado, no han utilizado, porque de hecho no viene por ningún lado, el tema de la raza, pero sí que, sí que parece como incluida en el tipo de personaje que escoges. Tú estás escogiendo la clase o profesión del personaje, pero al mismo tiempo ya es como que te meten, te meten la raza automáticamente, ¿vale? Porque evidentemente entre este tío y este tío hay una diferencia de altura de, pues, como más o menos le queda la altura del cinturón, ¿vale? Entonces, desde aquí, nos vamos a ir a la parte de Mago del Círculo, ¿vale? Porque a mí, básicamente, siempre me gusta utilizar personajes magos, ¿vale? Es cosa mía. Puntos fuertes, magia poderosa, con área de efecto, debilidades, poca resistencia, estilo de lucha, combate de distancia desde la retaguardia, ¿vale? Es un guiñado que está siempre detrás, pero pega a hostias gordas. Es un poco lo que me va a mí. Al principio, jugaba siempre con guerreros, ¿vale? Porque me molaba lo del tema de meterme en todo lado. O sea, irme ahí en medio y pegarme con todos los bichos. Vemos que tenemos puntos fuertes poderosos en el cuerpo a cuerpo y debilidades sin ataque a distancia, ¿vale? Es decir, tienes que ir y pegarte cuerpo a cuerpo. Y luego, pues, ya tenemos cazador, puntos fuertes, combate cuerpo a cuerpo y a distancia y malos contra hordas. Es decir, si vienen muchos enemigos corres riesgo de que te den. Porque me imagino que no pegará muy fuerte, que es lo que le suele pasar y tienen que hacer ataque de rango, ¿vale? O sea, distancia. Mecánico a vapor, puntos fuertes, combate táctico a distancia. Esto no sé exactamente qué es lo que significa. Y debilidades, alcance mínimo y estilo de lucha, apoyo artillero. O sea, este es el que se va a poner detrás y se va a dedicar a lanzar bombazos y cosas por el estilo. Para daño a tearia y cosas así, seguro que son muy buenos, ¿vale? No obstante, me voy a ir a lo mío. Vamos al mago del círculo y vamos a empezar a marcar aquí cosas. Aquí sí tenemos selección de sexo. Podemos elegir entre ser una chica o ser un chico, ¿vale? La verdad que ya que el mago chico parece una chica, me voy a hacer una chica. A la fuera. ¿Ha cambiado algo? Ah, claro, barba. No puedes tener una... Oye, ¿por qué no puedes tenerlo? Una tía barbuda. Sexistas. Vale, ahora nos vamos a la piel. Vamos a ver. Nos cambia, nos cambia todo. Nos cambia la forma de la cara. Hay otros juegos en los que te permiten personalizarlo más, pero bueno. La más morena, esta. Pues venga. Y pelo. Vamos a ponerlo así un poquito. Bueno, esto es como una coleta que quiere ser coleta pero no llega. Pelo rojo, rubia, rubia. ¿Esto qué es la princesa Midala o qué? Vale, vale. Esto parece en el nombre de la rosa. Parece un... Parece que fuera simplemente un monje o algo. Vale, dos choricitos por pelo. Dos choricitos por pelo un poquito más largos. Una cebolla. Calva. Calva. Podría ser interesante. Bueno, a ver. Esto parece un chicote. Vale, hay muchos tipos de peinado, la verdad. Lo que pasa es que me ha molado la del principio, la pelirroja. Esta de aquí. Vale, sí. Tiene su rollete así muy rollo Senna, la princesa guerrera. Vale. Y de nombre... Vale, pues... Pues sí. Le vamos a poner... Le vamos a poner... Me voy a ir a mi nombre de juego del Daeminium. O sea, del Daeminium del WoW. Vale. Crear. El nombre seleccionado ya existe. Claro. Evidentemente. Era muy lógico. Venga, pues le voy a poner Daeminium. Daeminium. Joder, no se escribió. Vale, ya está. Así mismo. Venga, vamos a verlo. Vale. Vale. Pues ya estamos dentro. Vamos a ver hasta de qué va. Me he puesto, por cierto, la camiseta de juegos. Me he puesto la de Daeminium. Y vamos al lío. Vale. Vamos a ver. Básicamente, tenemos la presentación de pantalla. Vemos que lo que es la interfaz es muy... Bueno, iba a decir muy similar, pero yo creo que directamente la han copiado tal cual. La interfaz del Diablo, ¿vale? Tenemos dos bolas. Una que nos indica la vida, otra que nos indica el mana. Tenemos aquí el ataque básico. En este caso es un proyectil mágico. ¿Vale? Me lo voy a poner aquí como... A ver. Esto es para el botón izquierdo. Y aparte me lo quería poner como rápido. Ataque rápido. Vale. Vamos a ver. Me voy a venir por aquí. Inventario. Y vamos a coger esta varita mágica y la vamos a poner aquí. ¿No? ¿No lo puedo poner aquí? Vale. Pues vamos a habilidades entonces. Entonces, esto sí. Vale. Bien. Os explico un poco cómo funciona el tema este. Tenemos un mapa en el que estamos viendo que aquí aparece un símbolo de admiración. Los símbolos de admiración son clásicos en los juegos de rol e indican que aquí hay una misión activa, ¿vale? O sea, es una misión a la que yo puedo ir y cogerla. Cuando completo una misión o hay objetos de misión en el mapa, me va a aparecer un interrogante. Suele ser lo habitual en todo este tipo de juegos. Luego después tenemos por aquí, bueno, pues una interfaz... Ya me está apareciendo aquí un carro de compra con lo que me está dando todas las pistas de que hay cosas que son mejorables pagando, ¿vale? Pero pagando en dinero real. ¿Ves? Si le damos aquí, pues aquí tenemos el Premium Platino. Te dan cubos misteriosos. Tienen adermantes más diarios. Compañero, el Fénix de la Tormenta por tiempo limitado. Vale, bueno. Pues esto, básicamente, pues son sistemas Premium por si quieres avanzar más rápido en el juego. Monturas. Bueno, están guapas las monturas. Me mola. Me mola el rollo. ¿Vale? Todo esto lo voy a cerrar porque, por supuesto, no me voy a gastar un perro. Al menos de momento. Me gusta, pero no creo que vayamos a avanzar tanto como para necesitar eso. Vale, tenemos los adermantes, que entiendo que esto no es el dinero porque el dinero lo tengo aquí. Tengo plata, o sea, tengo oro, tengo plata y tengo cobre o bronce. No sé qué es lo que será esto. A ver si me sale el cuadrito de... Hola, 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 hola. Vale, hay cobre. Bien, perfecto. Unas bellotas y estos son con decoraciones. Vale. Y estos son Draken. Draken. Bueno, vale. Monedas del juego. Cada juego utiliza lo suyo. Tenemos luego después la pantalla de personaje. Aquí ya empezamos con el tema de las estadísticas. Esto está bien porque para los amantes de todo este tipo de cosas de estadísticas y tal, sí que lo miran muchísimo y hacen un montón de cosas con ello. A mí el tema de las estadísticas me aburre un poco. Lo bueno que tiene el RPG Maker es que no entramos tanto a temas de estadísticas, sino que no pasamos en números normales y corrientes. Tienes tanto, tienes tanto otro, sube tanto, sube tanto otro. Ya está. Fácil y sencillo, ¿vale? Ya tenemos por aquí las estadísticas de PvP. Que esto no lo hemos explicado, pero bueno. Hay servidores que son de PvP y de PvE. ¿Vale? Jugador contra entorno o jugador contra jugador. ¿Vale? El PvP básicamente para lo que te sirve es para pegarte con gente. ¿Vale? No sé esto si funcionará en mundo abierto o será a base de zonas cerradas como las arenas, en el WoW, etc. Pero bueno, la verdad que como quiero mirar el juego con calma y que no me andes jodiendo, prefiero hacerlo tranquilamente y ya está. Así y sin PvP. Y las condecoraciones o los títulos que esto, bueno, pues será para, efectivamente, para el tema de logros, etc. Para poder mostrarte Time Minion y que ponga aquí el caminante o la caminante, no lo sé. ¿Vale? Misiones. ¿Vale? El libro de misiones, donde vemos todas las misiones que tenemos activas. De momento no aparece nada. Habilidades. Las habilidades que nos van a ir dando, cómo van mejorando. El inventario.